Hola, buenas tardes, bienvenido el electroestimulador muscular que me he comprado para fortalecer los glúteos. Estuve comprando diferentes modelos de electroestimuladores de este tipo y este es el que más me llamó la atención y os voy a explicar el porqué. Primero voy a enseñaros el electroestimulador, trae aquí un manual de instrucciones, aunque bueno, su funcionamiento es muy sencillo. Muy delgado, muy fácil de utilizar ya que simplemente debemos de quitar este plástico y estas almohadillas son adhesivas y colocarlo aquí, aquí el tóxil y aquí los glúteos. Y luego ponemos este aparato aquí, ponemos aquí, muy fácil, tiramos así con los dos botones, le damos en encendido y ya podríamos utilizarlo. Según las veces que le damos, vamos cambiando entre diferentes niveles de intensidad. Lo que más me ha gustado han sido dos cosas, voy a quitarlo. Primero, que no necesita pilas, ya que muchos tenemos que comprar pilas, pues este, ven, lleva un puerto micro USB, ya que lleva una batería de litio interna. Y lo mejor de todo es que lleva este control remoto, aquí sí lleva una pila, pero es de esta, que dura, vamos, una barbaridad, esta de botón pequeñita. Gracias a este control remoto nos ponemos este estimulador y no hace falta que manualmente nos toquemos el aparato este, ya que con total comodidad podemos ir cambiándolo con el mando a distancia. Bueno pues, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo.